muy buenos días bienvenidos hoy como tengo la voz a un nuevo vídeo estoy hecho polvo la verdad es que yo no sé la mierda está que hay ahora mismo me tiene los ojos llorosos todo el día y la garganta la tengo la tengo para chope así que disculparme si tengo algún sonido raro normalmente los tengo pero ahora más bien han pasado cosas importantes no en el mercado pues no la verdad es que no pero hay algunas explicaciones que hay que dar que yo creo que son importantes bueno primero respecto al título es que alguien me hablaba no sobre sobre este tema y efectivamente los zurdos jamás van a van a hacer que prosperes por qué motivo y es algo bastante muy simple explicación sencilla y simple se quedan sin clientes de dónde se alimenta la izquierda eso no quiere decir que no haya gente que en un momento dado pues tenga sus negocios tal y sean de izquierdas esto es seguro los hay hay de todo en la avenida del señor tiene que haberlo es normal la variedad está si no no ganaría nunca las elecciones eso seguro pero así ganando por qué porque se alimentan de una masa y cuanta más más grande sea esa masa de pobrecitos de llorones con todos mis respetos no estoy diciendo mal a mí me da igual de lo que seas yo en ese aspecto soy totalmente liberal hay otros en los que no tanto no 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 siempre vamos a ser o no siempre vamos a comulgar con todas las ideas que hay no cada uno tiene su forma de pensar pero la realidad es que los partidos políticos de izquierdas se alimentan de gente que no prospera entonces se abraza a ellos es como como una secta no pero también pasa con los partidos de ultraderecha hablo de ultraderecha yo en españa no conozco ninguno vale de momento entonces pero sí que es cierto que cuanto más te vas a un extremo más te vas al otro y aparecen los fanatismos pues se alimentan de tiempos pasados fueron mejores de que necesito que me ayuden y voy desesperado en vez de alimentar una buena educación una buena educación financiera evidentemente desde que somos pequeños o al menos por lo menos desde que estamos en el instituto y una educación en general de calidad porque ahí me hace gracia muchas veces no que no es que los jóvenes no tienen oportunidades mira sólo llevo yo escuchando de toda la vida de siempre de siempre que si el paro juvenil que si los jóvenes no tienen oportunidades que yo estudié una carrera me la pagué yo no me la pagó nadie estuve trabajando y hasta en dos sitios a la vez no tuve ningún problema para hacerlo porque porque quería no fui de mi casa con 17 años no me fui mi casa con 30 o 35 no 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 es que podías ya no es que no es que podía yo no podía tampoco pero si tenía que trabajar y doblar turnos los doblaba si a la par tenía que pagarme mis estudios me lo pagué yo yo me lo pagaba y si tenía que vivir en un pisito de mierda tomar por culo y luego hacerme tropecientas horas lo hacía no tenía un equipo de música no sé que una televisión un pedazo de ordenador no sé cuánto lo poco que tuve me fui comprando yo poco a poco con mi esfuerzo y mi ahorro porque ahora lo que se llama el milibrista era antes el 100.000 pesetistas vale decir entre el de 500 y 600 euros al mes entonces al final las escuelas son como el culo lo pagé lo queremos todo muchas veces yo entiendo que hay jóvenes oye es que estudia esto y quiero trabajar de lo mío ya pero es que yo hasta que trabajé de ingeniero trabajé de muchas más cosas antes y he trabajado pocas veces de ingeniero porque no he querido evidentemente trabajo para mí prácticamente toda mi vida entonces no sé creo que también es una cuestión de pegarle dos vueltas es que está imposible es que está muy difícil ya es que yo no quiero quieres vivir en un piso en el centro de madrid claro págalo yo me fui en aquel entonces al 35 kilómetros de madrid ahí ya cada uno en fin y lo de siempre si prosperas se quedan sin clientes si se quedan sin clientes no les vota nadie si no les vota nadie ay dios mío entonces ahora ya me entiendo yo porque en la época de prosperidad nadie era de izquierdas y nadie les votaba casi nadie el porcentaje era tremendo pero bueno eso entra dentro del cinismo y de que oye cada uno en cada momento que vote a quien le dé la gana que haga lo que quiera pero lo más importante es que nos dejen vivir en paz que nos dejen hacer a los demás también lo que nos ha dado a los cojones en fin vamos a ver como está el mercado venga aquí no me enrollo con otras cosas que tienen nada que ver comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno los modelos de predicción señales falsas hay mogollón de señales falsas ya lo hemos visto y hay que tener en cuenta una cosa muy importante sobre todo me gusta esta noticia la he leído hace un rato por algo que dice que es más importante que todo eso en principio nos estamos enfrentando a un punto de mercado diferente en el momento de mercado más complicado de todos y con una crisis entre medias o sea a esto nos han enfrentado nunca las criptomonedas ¿vale? por eso seguimos tanto el SP500 porque ese sí se ha enfrentado y los modelos de predicción están fallando un poquito menos dice bueno que la impresora no tiene la solución que convertirse en un futuro logo bueno entre comillas pero sí muchas veces no sabes por dónde van a venir las tortas porque te viene una cosa pero importante en esta compleja cruzada nuestros aliados son la paciencia la racionalidad y la probabilidad sí sí y sí ya está nuestros enemigos son el fanatismo el pensamiento ilusorio y el sentimentalismo por supuesto que sí totalmente ¿vale? dice el escéptico es siempre mejor inversor que la persona de fe es decir no me creo este movimiento no tal no cual eso no quiere decir que nunca vayas a comprar pero evidentemente habréis visto en muchos sitios y hay muchas víctimas en el canal de algunos canales que siempre son positivos siempre esto va a subir claro al final evidentemente si siempre va a subir siempre va a subir al final acierta con que va a subir está claro ¿vale? hay otros que son muy catastrofistas porque queda muy bonito queda muy bien puesto en los titulares yo prefiero un poquito más ser racional y buscar tener los pies en el suelo ¿vale? ni todo es tan bueno ni todo es tan malo entonces bueno ya depende un poquito de cada uno y tenemos que ser realistas sobre todo realistas ver en qué punto del mercado estamos este año yo estoy seguro mi predicción yo lo que creo es que vamos a crecer aproximadamente ese 100% en lo que va de año en lo que va de año no de aquí a final de año después en el 24 ya tendremos otro tipo de de subidas diferentes pero ojo a la subida que tengamos y la posterior bajada que tengamos este año yo creo que la subida todavía no la hemos empezado simplemente creo creo que estamos en un rebote ojalá me equivoque si me equivoco lo que tengo dentro va a revalorizarse que tengo dinero fuera claro pues ya lo utilizaré a mi modo de ver y como yo crea conveniente ¿no? igual que cada uno invierte cuando le da la gana y como le da la gana pero yo digo creo que digo bastante bastante claro como cuando cuando y como a menos lo que yo hago lo que haga cada uno es cuestión de responsabilidad suya pero de verdad tener los pies en el suelo estamos en un punto en el cual el mercado de cripto nunca ha pasado y es bastante complicado es muy muy complicado y luego habrá mucho idiota mucho tonto que viene a mi canal o a otros canales da igual ¿vale? a decir ah bueno esto ya se piensa que lo sabe todo lo que quieren es que les des el pronóstico y le digas cuando y cuando salir o sea de verdad esa gente sobra esa gente es negativa esa gente es aparte de idiota debe de formarse y buscar él mismo su propia respuesta pero si ya la sabe ¿para qué coño busca otros canales? porque hay mucha gente que me hace mucha gracia que te pone un comentario tonto no sé cómo decirlo bueno de los que ya sabéis ¿no? ¿para qué? ¿para qué lo pones? lo que no entiendo es con todo lo que sabes ¿por qué no haces tu propio canal? y enseñas a la gente y te conviertes en una persona de valor en vez de ser un imbécil pero bueno te caerá de todo la niña del señor entonces ahora mismo es complicado ¿vale? importancia la importancia de las observaciones de las estadísticas esto es algo que es básico hay que trabajarlas bien no tener fe no esto va a subir no no la fe no existe aquí no no yo invierto en esto porque me gusta no no invierto en esto porque me gusta invierto en esto porque me da dinerito y porque tiene la probabilidad de subir si no tiene esa probabilidad no ¿vale? ni de coña entonces bueno hablan también de que Bitcoin no alcanza un nuevo máximo tras el colapso de FTX bueno pues más o menos eso se ha solventado pero claro dicen algunos análisis que se trata de un movimiento coreagrafiado yo creo que algunos análisis no la mayoría de los análisis ¿podemos equivocarnos? pues sí claro evidentemente pero ya veremos lo malo a mí lo que me parece un poquito tremendo es que haya subido lo que ha subido Bitcoin no ha roto ninguna estructura y que haya gente con cuanta más gente tienes en tu canal más responsabilidad tienes diciendo que ya se va para arriba que ya no va a volver a haber un mínimo tan bajo que ya tal me parece increíble pero bueno cuando yo oigo algunos canales decir ya no va a haber un mínimo ya sabéis lo que pienso bueno no sabéis lo que pienso algunos si lo saben bien ok ya con lo que he dicho creo que os sobran las palabras bueno hoy otra vez teníamos la mañana un poquito rojilla y ha intentado tirar otra vez el S&P 500 no ha podido y tenemos de momento esa Doji o bueno martillito invertido vamos a ver como finaliza queda una hora y 43 minutos para que termine todavía no es capaz de pasar esta zona eso quiere decir que no la va a pasar ni de coña puede pasarla perfectamente la zona de 4000 y romper la línea de tenencia pero es que es un punto bastante clave importante vale si quiere empezar un año potentillo pues seguramente lo harán de momento cuanto llegamos a más o menos aquí en el S&P 500 un 6% máximo de de alza bueno pues no es que sea mucho pero tampoco tampoco está mal para ser el S&P 500 está bastante bien es el máximo que ha tenido pero bueno de momento no está siendo capaz Bitcoin haciendo una bandera de osos en principio parece que la zona pues cuesta un poquito para haber sido hoy día martes bueno el volumen no está mal por lo menos es proporcional al que hubo ayer lunes podría ser un poquito más o debería ser un poquito más pero bueno ya vamos a ver cómo termina el día sí que es cierto que estamos descendiendo en cuanto a volumen pero la figura que estamos haciendo no es mala no es mala pero también se puede dar que aquí tengamos un techo aquí tenemos otro y nos volvamos a ir abajo podría ser perfectamente yo creo vuelvo a repetir creo que no es la intención del movimiento la intención del movimiento al menos es llegar a la línea de tendencia en la zona de los 22,700 22 y mil y pico no sé dónde llegará 22,800 ahí tenemos más o menos si mañana le da por subir depende mucho de muchos factores ya lo sabéis entonces bueno de momento vuelvo a repetir mojarme es mojarme es decir yo creo que podemos llegar perfectamente a esa línea de tendencia ¿vale? a esa zona de ahí para arriba no lo sé de momento tiene que descansar el RSI estamos perdiendo esta línea de tendencia que tiene ¿veis? la estamos rompiendo pero bueno estamos tan arriba en el RSI que cualquier movimiento cualquier diente que hace sigue subiendo esto sigue subiendo tenemos que empezar a ver de una forma más potente si cabe que ya es bastante potente pero necesitamos un pico inferior un pico de verdad y luego seguir cayendo en el RSI para que esto bueno de verdad caiga así que bueno está bastante potente está bastante bien eso es bueno sin olvidar no olvidéis ¿vale? que en los futuros del CME tenemos un gap importante ¿vale? un gap que está ahí abajo de momento no hemos conseguido superarnos irnos un poquito más arriba así que bueno vamos a ver que que narices es lo que es lo que decide hacer en cuanto al total de mercado el total de mercado bueno pues ha estado bajando se ha comportado está intentando parar ahora la alza ¿vale? pero al principio estaba cayendo un poquito el total de mercado al final ha subido eso es bastante bueno hay que decir que está intentando dinerito y la dominancia de Bitcoin pues bueno vamos a ver si consigue pasar de una forma importante esa zona del 43% está ahí ahí está con dudas ¿vale? está con dudas por su parte vamos a ver si quiere esto refrescarse bien porque me está yendo un poquito un poquito lento y es que le he estado metiendo bastante bastante cerita hoy le he dado hoy le he dado para el pelo a bicho te ha dejado respirar un poquito entonces el dólar index en principio ¿vale? tenemos días de rebote exactamente igual haciendo un suelo por encima de la zona de 101 400 300 y pico ¿vale? 102 rebotando estamos en 100 no llegamos a 103 102 vale bueno vemos la línea de medias estamos yendo a la derecha podemos hacer una zona horizontal igual que pasó aquí con un pequeño rebote y luego volver a caer y llegar a la zona de 101 no sé si vamos a llegar yo creo que deberíamos de llegar a esa zona a ese punto de pivote ¿vale? en cuanto a las altcoins madre mía como tengo la garganta estoy para chopezo el día intermedio ¿vale? vamos a dejarlo en un día intermedio los futuros de o sea los largos los cortos de los cortos de bitcoin intentando hacer una zona de paradiña de suelo ¿vale? yo creo que puede hacernos una zona de este tipo con algún momento con bastante volatilidad tanto arriba como abajo pero creo que lo que viene es hacer un movimiento así ¿vale? estar muy atentos a ellos ¿vale? no es algo no es un indicador directo pero si es un indicio de que puede haber un posible cambio de sentido de del mercado ese cambio de sentido que no nos gusta bueno a veces sí a veces sí yo a mí si se va abajo igual que yo sé que hay mucha gente que se le va abajo 300.000 300.000 300 millones 300 millones de pavos en liquidaciones de cortos ha habido si el mercado se fuese a ir arriba ya os digo yo que también iba a haber una liquidación de largos antes de irse al alza muy bien porque ha habido mucha gente que me ha preguntado y la claudicación del mercado donde nadie se está efectivamente donde nadie se está la claudicación del mercado no está yo no la he visto a mí que venga una mala noticia como pasó FTX como pasó Luna eso no son claudicaciones de mercado vale eso es que ha habido estafas en el mercado y han hecho que se vaya al carajo el mercado y la confianza del inversor pero eso no es una claudicación de mercado en el SP500 yo no veo una claudicación de mercado tampoco bueno ya veremos a ver cómo va todo esto de momento Atlas tenemos aquí también Matrix i Network hablaremos largo y tendido del tema de la inteligencia artificial próximos capítulos en tu casa Preserve también está por ahí un 3% pero bueno poca leche más y el resto de mercado verde no demasiado verde vale porque ya vemos muchos 1% y si ya no vamos a la parte superior pues sí que tenemos aquí vamos a darle la vuelta porque si no vamos a ir arriba vale tenemos aquí un 30% por aquí FED sigue subiendo un 20% muy muy buen movimiento el que está haciendo FED vale día a día sigue subiendo con sus respectivos retrocesos que ha tenido algunos días pero sigue muy bien me gusta me gusta mucho y posiblemente posiblemente fijaros que hizo cerró la U se fue arriba ha cerrado ha estado otra zona por encima y ya se ha venido la zona de resistencia importante vamos a ver si es capaz de llegar a los 0.50 vale vamos a ver si es capaz VRA un 18% Ocean Protocol también un 14.5 Cirrus Voxel Gala Games 11% muy bien Kusama también está subiendo un 10% tenemos cosas súper interesantes vale súper interesantes recuperación recuperación es lo que yo digo de niveles importantes por ejemplo en este caso en el de Fetch es súper importante la recuperación que tiene Aave vale muy importante igual veis al punto de pivote a ver si llegan a estos puntos de pivote en el caso de Aave los 99 dólares sería vamos espectacular porque hace falta ahora bien esto quiere decir que puede cambiar la tendencia yo de momento no veo el cambio de tendencia vale por un montón de motivos y el primero y el primero es que por ejemplo si veíamos en el caso que se estaba esperando a ver si se me cargaba Aave creo que es un un ejemplo bastante claro fijaros aquí como hubo una falsa ruptura y se fue abajo en un momento en el que el mercado llegó a un tope de RSI tremendo ahora para que eso no pase tendría que haber aquí una bandera bastante importante de bastante tiempo de bastantes días y si eso se produce vale podríamos empezar a pensar en otras cosas pero de momento no se produce vale entonces mucho ojo con esto porque una caída del mercado otra vez a mínimos de RSI imaginaos donde nos podríamos ir vale entonces por eso digo que me sorprende que haya alguno que yo considero que tiene buen criterio que estoy diciendo eso y muchos de ¿dónde están los que decían que se iba yo no digo que fuera a 9000 no a 8000 pero hostia espérate no lances las campanas al vuelo antes de tiempo de momento todo sigue dentro de una estructura bajista y ya no de la principal sino de las intermedias esta estructura bajista por ejemplo en TITA vale joder es que ni siquiera la principal de mierda esta se ha roto pues ni ni echamos el pensar en romper esta otra ni os cuento vale entonces decir esas cosas me parece un poquito un poquito arriesgado un poquito bastante que cualquier vuelta del mercado puede comenzar así sí por supuesto que sí claro que sí pero puede comenzar y si en el comienzo ya estamos así cuando vaya con un punto de pivote importante que no se va a bajar va la liquida la movida de gente pero bueno que haya cada uno cada uno con no sé cada perro que se lama eso phantom también un 5% dot también un 5% y bueno de ahí para abajo son simplemente que están estables está la cosa muy bien y otra también un 4% o sea que bueno ha habido cosas muy muy majas otras ya bueno pues tampoco ya a partir de aquí ya tampoco es que sean grandes las ganancias pero bueno por lo menos ver las principales que están bastante bastante bien dentro del mismo orden que estaban llevando vale lo que es que bueno después del día que hubo ayer voy a recuperarse un poquito pues por ejemplo como pasa en el caso de Tita pues le viene bastante bastante bien y va la cosa oye pues rodando terminando con con el con el análisis Bitcoin creo sigo pensando lo mismo creo que vamos a llegar a esa línea de tendencia y a partir de ahí vamos a ver cómo estamos en ese momento de tocarla pero como siga tan lento me parece que nos vamos a comer la oportunidad que tenemos de aquí al 1 de febrero porque no sé si las noticias van a ser tan buenas como las que hemos tenido hasta ahora así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.